Para Gloria Vargas la palabra imposible no existe. Lo refleja día a día en sus tareas de madre, amiga, ama de casa. Vive en la parroquia Ricauter en la provincia de Los Ríos con su pequeña hija de 6 años, Juliet. Se levanta muy temprano a preparar el desayuno. Sus pies se han convertido en sus manos. Lava los platos con facilidad. Prepara revoltillo de huevo. Le da un poco de sabor con cebolla colorada que ya misma corta. Y van directo a la olla. Dice que una mujer tiene que ser todo al mismo tiempo, ¿verdad? Primero es una niña, ¿verdad? Después se hace esposa, señorita, esposa, ama de casa, madre. Después de madre hay que ser enfermera, ser maestra. Maestra, hacer todo. Su casa es impecable. Se encarga de la limpieza. También de cuidar a su única hija, Juliet. Su conviviente la abandonó hace varios años. Y ella sola solventa los gastos de su hogar. Es que a mí nunca me ha gustado la lástima que me regalen todo. A mí me gusta siempre como que valoren mis esfuerzos. Me ha gustado trabajar. Y eso le estoy enseñando a mi hija. Trabajo vendiendo productos, vendiendo productos. Hago masajes así. Hago masajes en los pies, en las manos. Y así me ganó la vida. Pero el hecho es que no me quedo quieta. No soy de esas mujeres que dicen, bueno, tengo que hacerme de otro compromiso para que me mantenga. Pero Gloria no solo es comerciante y masajista. También es periodista. Es corresponsal de un diario ecuatoriano. Todos los días recorre las calles de la provincia de Los Ríos en busca de noticia. Es su hija quien la acompaña y toma las fotos. Me ha venido a hacer una cobertura acerca de las inundaciones aquí en Urdaneta. De Ricardo, de las calles de Ricardo. Y aquí mi fotógrafa, mi hija. En la computadora es sumamente rápida. Redacta su nota en no más de 15 minutos. Lo importante para ella en esta profesión es el servicio a los demás. Denise, le invito a que se atreva. Voy a intentarlo, pero se ve un poco complicado. Está complicado. Cuando se quiera no hay complicación en la vida. Así es, Gloria. Como Gloria piensa la mujer ecuatoriana y lucha a pesar de las adversidades. En este Día Internacional de la Mujer se conmemora precisamente eso. La participación en igualdad dentro de la sociedad. En el Ecuador existen más mujeres que hombres. De los 14 millones de habitantes, 7.300.000 son mujeres. Mujeres que cumplen muchos roles al mismo tiempo. Demostrando que no son el sexo débil. Son las guerreras dentro de la sociedad. En la provincia de Los Ríos, con cámara de Raúl Cruz y Marcos Villamar, Denise Molina, Ecoavisa.